¡Suscríbete! A mi me encantan estos mapas porque puedes jugar bastante bien Puedes jugar multijugador y la verdad te lo vas a pasar bastante genial Y bueno, antes de todo les quiero decir que en la descripción del video Les dejaré lo que es el link de descarga de estos packs de mapas Que simplemente se van a ir en la descripción del video Se lo van a descargar y se le va a descargar un archivo zip El cual pues vamos a comprimir Y bueno, les recomiendo que tengan el S-File Explorer Un administrador de archivo bastante bueno Si tienen otro también les va a funcionar Pero yo les recomiendo este porque es un administrador bastante bueno Así que si quieren el S-File Explorer También está en la descripción para que lo instalen Y bueno, nos vamos a ir al S-File Explorer señores Y como les digo en la descripción del video Les dejaré lo que es el link de descarga de este pack Que la verdad está muy pero muy bueno Simplemente se lo van a descargar y se les va a descargar este pack de mapas Simplemente lo vamos a pulsar señores Y le vamos a dar aquí en más Y le damos en extraer a Y le damos en ruta actual Aquí le damos ok Y como pueden ver se nos va a empezar a extraer Y bueno, como les digo está bastante genial Aquí como pueden ver ya se extrayó lo que hicieron los mapas Y nos aparece la carpeta con todos los mapas Y bueno, simplemente tenemos que tocar todos señores Simplemente lo tenemos que seleccionar Y ya que lo seleccionemos Le vamos a dar aquí en cortar Como pueden ver ahí le damos en cortar Donde están las tijeritas Y es simplemente ir hacia atrás, hacia atrás Y aquí nos vamos a ir a la carpeta games Aquí en games nos vamos a ir a com.modian Aquí como pueden ver Y aquí nos vamos a mycraft boards Y aquí simplemente le damos en pegar Como pueden ver ahí me va a decir que Lo tengo que volver a Se van a poner encima de los otros Ya que como ya los tengo instalados Yo lo voy a ignorar Ignorar, ya que pues yo ya los tengo instalados Simplemente a ustedes no les va a aparecer esto Porque no los tienen Y bueno, como les digo Ya que lo instalan en si Simplemente se van a ir a lo que viene siendo Su mycraft pocket edition Y van a disfrutar estos mapas Que la verdad están muy pero muy geniales Y bueno, vamos a hacer una review rápida señores Y pasamos con el primero Y bueno, pasamos con el primer mapa Como pueden ver está muy pero muy genial La verdad que está muy pero muy padre Como pueden ver es una isla rodeada De lo que viene siendo agua La verdad que está muy pero muy padre Por un acero y survival Como pueden ver tiene bastantes minerales Aparte de que si ustedes descargan hacia abajo Pues van a encontrar lo que viene siendo minerales Como pueden ver Y aparte que tiene un mar muy inmenso Como pueden ver La verdad que está muy pero muy genial Y como les digo Por no ser survival La verdad que está muy pero muy padre Y bueno, la verdad está muy pero muy genial Exponen lo que dicen los animales Está muy muy padre Para si tú te conectas con un amigo No sé, con tu hermano Te puedes conectar aquí Y a ver que tanto pueden construir Con una cantidad pues Se puede decir que limitada de recursos Así que Pues pasamos con el siguiente mapa Y bueno, pues pasamos con el siguiente Como pueden ver está muy pero muy genial La verdad que está muy pero muy padre Como pueden ver tiene bastantes árboles Y que más hay que decir Que un bosque Si no, la verdad está muy pero muy padre El bosque está muy genial La verdad me ha encantado Porque ya saben que estos biomas No aparecen en Minecraft Pocket Edition No aparecen tantos árboles juntos Y como pueden ver está muy pero muy genial La verdad que tiene su laguito Tiene ya una base en el centro Que la verdad está muy pero muy padre Para el tema de PvP Puedes jugar lo que viene siendo Multijuador con tus hermanos Como te había dicho Y la verdad es que está muy pero muy genial Y como pueden ver está Un mapa bastante épico Yo estoy comiendo bastante Y la verdad está muy pero muy genial Así que pues pasamos con el siguiente Y bueno pues pasamos con el siguiente mapa Señores como pueden ver Está muy pero muy genial Son de los mapas por Dios Para Pocket Edition La verdad que está muy genial Como pueden ver En la selva de P.C. Rubito se nota Que es la gran diferencia De Minecraft Pocket Edition Como pueden ver Hay más vegetación Aparte que están Estas palmeras Que no están en Minecraft Pocket Edition Como pueden ver Aparte nos aparece aquí Como pueden ver El templo Que la verdad está muy pero muy genial Y es cuestión que ustedes Los exploren Para encontrar lo que dicen Las cositas que se encuentran dentro Como pueden ver Aquí está una montaña Super épica Y si siguen explorando el mapa Van a encontrar más cositas Que la verdad están muy pero muy geniales Y eso los recomiendo bastante Y pues pasamos con el siguiente mapa Y bueno pues pasamos con el siguiente mapa Señores como pueden ver El Nether Así que como escucháis La verdad que está muy pero muy épico Aparte que pues Las construcciones Son bastante idénticas a P.C. Como pueden ver Está muy pero muy padre Al igual que también Como pueden ver Está un volcán Lo bastante tocho La verdad está muy pero muy genial Y bueno van a encontrar Bastantes cositas La verdad está muy pero muy épico Aquí como pueden ver La Glouston Todo esto Que la verdad está muy pero Digo Glouston es Piedra Orminosa ¿Cómo se llama? Maldita sea Y bueno como les digo Está muy pero muy genial Aquí como pueden ver La vida y todo eso La verdad está muy pero muy épico Y pues pasamos Con el siguiente Y bueno pues pasamos Con el siguiente mapa Señores la verdad Un mapa bastante épico Como pueden ver Aquí cruza este pequeño puente La verdad que está muy genial Cruza de una montaña a otra La verdad está muy pero muy épico Aparte que cuenta con muchos Pero muchas minas Como pueden ver Si ustedes pueden minar Y la verdad van a encontrar Bastantes minerales Como pueden ver Hay unas super cascadas De lava Al igual que también de agua Como pueden ver Y la verdad que Es uno de los mapas Que yo pienso Que van a poder encontrar Más diamante Que pues Que van a existir Para Minecraft Polydition Como pueden ver La verdad que Se meten en una mina de estas Y van a poder extraer Bastantes minerales Al igual que también Es un mapa bastante bello Como les digo En el puente para allá Está lo que dice Una casita bastante bonita Bastante mona Y como les digo Está muy épico La verdad yo se los recomiendo Bastante Y pues pasamos Con el siguiente Y bueno pues pasamos Con el último mapa Señores uno de los mejores La verdad que este Me dejó con la boca abierta Aparte que me encantó Como pueden ver Está muy pero muy épico Aparte que es una pequeña isla Señores que está flotando Abajo de un pequeño Pues se puede decir Que un volcán O algo así La verdad que está muy genial Aparte que está todo cubierto Con lo que ha sido Piedra luminosa La verdad está muy pero muy genial Aparte que está bien iluminado Y pues como les digo Está muy épico La verdad si algún día Hago una serie hardcore Señores la haría En este mapa La verdad Un mapa bastante bueno Bastante bonito Y como pueden ver Pues aquí está todo iluminado Pueden buscar minerales Y todo eso la verdad Que es un mapa bastante bueno Y como les digo Está muy bien hecho La verdad un saludo A quien lo corteo De Minecraft PC La verdad está muy pero muy genial Aparte como les digo Está muy pero muy épico El tema de que estés viviendo En una isla flotando Entonces espero que les haya gustado Ya saben suscribirse Para que no te pierdan Los próximos videos Y bueno pues yo me despido Andrés Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!